¿Qué tal amigos? Bienvenidos y bienvenidas a una semana más de este su informativo TV Oro. Muchas gracias por estar ya en nuestra sintonía en este Su Canal 2, en esta tercera emisión que damos inicio en este momento. Este fin de semana el servicio de rentas internas como parte de la campaña de la Lotería Tributaria en conjunto con la Universidad Técnica de Machala realizó un flash move en el Paseo de la Merced. Veamos un poquito más de detalles de lo que se trató. Continuando con la campaña de la Lotería Tributaria, el servicio de rentas internas realizó un flash move en el Parque Central de Machala, el cual consiste en realizar diferentes actividades en un mismo momento. Todos estamos aquí circulando, como que nada pasa, empezamos por detrás a incorporarnos a una coreografía. Los invitamos a participar y cada vez se van incorporando más chicos. Terminamos alrededor con unos 35 a 40 jóvenes y con el resto de la ciudadanía que igual se quiera unir a esta celebración. María Paulina León, especialista de servicios tributarios del SRI, informó cuál es el propósito de esta campaña, ya que en las próximas semanas se estará efectuando el sorteo de la Lotería Tributaria en las diferentes regiones. El día de hoy, como parte de la campaña de Lotería Tributaria, hemos organizado, además queriendo formar parte de las festividades de nuestra ciudad de Machala, hemos organizado el evento flash move. El día de hoy queremos llegar a la ciudadanía con esta campaña para hacerles conocer del décimo primer sorteo que nos estamos cercanos a celebrar este 11 de julio. En el mes de julio, el 11 de julio, es el sorteo regional. El primer premio son los 10 mil dólares que se van a sortear en las ocho regionales de nuestro país y el segundo y tercer premio se va a realizar el sorteo el 18 de julio. 35 estudiantes de la Universidad Técnica de Machala, junto a 10 funcionarios del Servicio de Rentas Internas, formaron parte de este flash move que busca incentivar a que la ciudadanía pida sus comprobantes de venta y pueda participar de los sorteos de la Lotería Tributaria. Marta Contento, Noticiero TV Oro.